En una operación contundente por parte del GAULA y la Fiscalía, fueron capturados integrantes del grupo delincuencial llamado Los Polacos, quienes serían los responsables del secuestro del joven universitario Brian Ramiro Castillo Cáceres, ocurrido el pasado 13 de mayo en la vereda Once Reces del municipio de Río de Oro, sur del Cesar. Por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado, fueron capturadas ocho personas señaladas del grupo delincuencial Los Polacos en diligencias de allanamiento y registro llevadas a cabo en Barranquilla, Aguachica, Gamarra, Río de Oro, San Martín Cesar y Lebrija, Santander. Los capturados son señalados de haber tenido participación directa en el secuestro de Brian Ramiro Castillo Cáceres, un joven estudiante de Ingeniería Ambiental, de 19 años, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia el pasado 13 de mayo en la vereda Once Reces del municipio de Río de Oro, Cesar. Los presuntos secuestradores fueron identificados por la Fiscalía General como Olimpo Cárdenas Tarazona, Danilo Alejandro Uribe, Leonardo Ávila Díaz, Davis Torres Vadillo, Henry Barbosa Cáceres, Andrin Josué Martínez Machado, Ángel Segundo Rojas y Lady Paola Vega Estrada. Durante los operativos de la policía fueron incautados siete celulares, cuatro armas de fuego y municiones. Según el informe de la Fiscalía General de la Nación, los presuntos delincuentes exigían la suma de 25 millones de pesos para liberar al estudiante quien fue abandonado. Días después, en una vía pública cerca al municipio cesarense en estado de desorientación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario para siete de los detenidos, mientras que a Danilo Alejandro Uribe le impuso detención domiciliaria mientras esperan que se defina su situación judicial. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.